Según la nueva regla, si rebota en la jueza y sigue en poder del equipo que la tenía, en este caso de Boca, no se para el partido. Pero si cambia el poder de quién tiene el balón, en este caso la tenía Boca, pasó a estar en poder de estudiantes, tiene que hacer el que pique. Y mirá lo que hizo Quiñones con Fabiana Vallejo. ¡Golazo! ¡Golazo del Boca de toda la vida! Quiñones para Fabiana, el abrazo de ellas, la sonrisa es toda de Boca. Minuto 6, segundo tiempo, ahora estudiantes 0, ahora, ahora Boca 3. Y estuvo viva Quiñones, estudiantes de alguna manera sorprendidas por este pique. La pelota finalmente de Vallejos, termina metiéndose en el arco ahí. Quiñones dice, bueno, pique es mío, Vallejos controla, dispara, entre dos jugadores de estudiantes, y se mete la pelota sorprendido el pincha por esta nueva regla, por este pique que hizo la árbitra en el borde del área. Seguramente no debe estar contenta, sin Gary, con la intervención que tuvo en esta jugada, pero la verdad es que fue reglamentariamente correcta. Digo, no va a estar contenta porque no le va a haber gustado tener este protagonismo, pero reglamentariamente estuvo bien.